Asiste al Festival de Inauguración Radio Cañón, viernes 27 de septiembre, desde las 12 del día, con Jorge Tosquí y Los Chupetones. Y ahora, Los Chupetones. Claudio Poleres. Horas de curras, no te pongas al brinco. Beto Boy. ¡Azá, aza, aza! Su sonido, mis dedos. Teobacaona, y su sonido, Yankee. Faze Willy, sonido continental estéreo. Miguel Juárez Caribe, después de su gira por los Estados Unidos de Norteamérica. Además, una gran calabana artística. Nos patrocina, el H. Ayuntamiento de San Diego, La Mesa, Tochimixinco, Puebla, 2014-2018. José Charra Montaño y su grupo encantador. Tomás Lero Sosa y su grupo enamorado. White Flames, Nueva York, presente. Todo esto, en Calle Sacateca, número 5, Colonia Santiago, Momoxpan, San Pedro, Cholura, Puebla. Totalmente confirmado, totalmente gratis.